¡Calla! Este era un hombre que había sido infiel. ¡Ah! Esa hueá no existe. ¿Qué es eso? Había tenido sexo con otra mujer que no era su esposa. ¡Qué terrible! ¡Uy, no! Yo lo conozco. Yo nunca lo he hecho. Es deprimente. Oye, no sabía qué hacer. Y realmente un amigo le dice que yo tengo un psicólogo que te pueda ayudar. Yo estaba al psicólogo, no quería irte, pero uno no quiere ir al psicólogo. Esto va a hablar al hueá, con mi hermano. ¿Ya? ¡Como lo ves! ¡Ya, ya, ya! ¡Claro, patrón! ¡Ya, ya! ¡Ya, perdón! ¡Ya, perdón! Oye, la hueá que llama al psicólogo y el psicólogo, el psicólogo, para que no lo pueden. Le dice, mira, usted tiene que hacer lo siguiente. ¡Ya! ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Agárrame la cosa! Eduardo, lo puedo... ¡Guac, guac, guac! ¿Fue el psicólogo? No, ya no. ¡Ya! ¡Kiwi! 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 No, kiwi, ya, yo te chanto este huevo. ¡Es tuveza! ¡Sí, es bueno! Sí, pero sí, sí. ¡Pero es más malo! Ya, entonces le dice, mira, usted tiene que hacer una cita romántica con su señora. Ya. ¡Ayuda, bella! ¡Ya! ¡Ayuda, chiquísima! Ahora, cacho, porque cagó el experimento. ¡Ahí está, por los creadores del experimento! Y lo recibimos acá, maestro. ¿Ya? ¿Entonces? Ya. Entonces el psicólogo le dice, mira, usted tiene que hacer una cita romántica con su mujer, comprarle un buen vestido, buena música, buena comida, todo. Y cuando usted es lo mejor, usted le dice que tiene otra. Bueno, se compra una buena camisa, buena pantalón. Llega a la casa la señora, le dice, toma mi amor un regalo, un vestido bonito, ¿verdad? Un descotadito, cortito, rico. Se hizo un... Se hizo un filete la señora. Rica comida, afrodisiaca. Bueno, el buen todo el rato, chico, tengo que decirle que tengo otra, tengo que decirle que tengo otra. Todo el rato pensando en la hueá. Comen rico, champán. Ponen la música, se ponen a híblas. Entonces, como le digo que tengo otra, tengo que decirle que tengo otra. Y las empiezan a tocar, a acariciarse, todos esos ricos empiezan a excitar. Y la mujer ardiendo, pero caliente. Y tal, bueno, entonces, tengo que decirle que tengo otra, tengo, tengo que decirle que tengo otra. Ya, está lo mejor, pero ya, apúntale, dice, mi amor, mi amor. Tengo que decirte algo, pero dime, dime, dime. ¿Sabes lo? ¿Sabes lo que pasa? Me con... ¿Sabes lo que pasa? Tengo otra. Ay, me te habla por el culo. Los eventos, eventos, eventos en vivo de infantiles para toda la familia. Aquí nos dice... Todo esto puede ocupar el profesor Rosa. Michelle Blanche, dice... Ay, yo iba. El hijo le dice... ¿Están seguros que quieren creer esto? A mí me mandan de arriba el suite los políticos. Dice... Amiguito. Junco. Michelle Blanche, Junco. Dice... Mamá, 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 niña, mamá, 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 mamá. El papá mereció decapitado. ¿Qué hijo que está hablando? No pasa nada. ¿Por qué? Lo que pasa es que anoche la nana le decía, te voy a cortar la cabeza a mordisco. Michelle Blanche. Alan Castellanos. Son pesados. No, y del switch me dice, del switch me dice, te pasaste, pero sí me lo mandan ellos. Alan Castellanos. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué a las chicas de fácil vivir? ¿Por qué a las chicas que se paran en la esquina con minifalda y carterita? ¿Por qué a esas chicas que te tratan de tú y siempre tienen sed? ¿Por qué a esas chicas que te dicen damos cigarros? ¿Por qué a las prostitutas? Finalmente. ¿Les dicen súper taldo? Porque son terribles buenas malpicas, chistumanes. Buenas. Buenas.